Los elementos que más inhiben el potencial emprendedor presente en todos nosotros son la escuela, la familia y algunas religiones. Así de directo fue el profesor Fernando Dorabella con los 50 directores de colegios que asistieron a su conferencia sobre pedagogía emprendedora en la Universidad San Ignacio de Loyola. Y aunque pueda ser incómoda la pregunta, cae por su propio peso. Están los colegios de nuestro país formando niños emprendedores acordes con nuestra realidad y el mundo globalizado. Definitivamente hay tendencias y hay reformismos que no nos han hecho bien y han confundido el camino. Yo creo que la profesión del maestro per se necesariamente está centrada en que el desarrollo que se haga con el niño tiene que hacer que ese niño crezca. Las escuelas que no hagan eso, que son muchas, deberían dedicarse a otra cosa. Para Fernando Dorabella la respuesta es no. Lo que hacemos en la escuela es preparar personas para utilizar conocimientos ya existentes. El emprendedor vive del futuro. Es alguien que crea el futuro. Él es especialista en lo que no existe. Las escuelas tienen que preparar a los alumnos para ser incapaces de concebir un futuro. Por eso ha desarrollado una propuesta llamada Pedagogía Emprendedora que se basa en un quinto pilar que es Aprender a Emprender. Y en dos preguntas muy sencillas. ¿Cuál es tu sueño ahora? ¿Y qué vas a hacer para transformar tu sueño en realidad? Y más bien propone dejar de plantearles la típica pregunta ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Educar significa preparar a las personas para crear su propio ambiente. Y eso es un área de emprendedores. Dolabella sostiene que el emprendimiento no se puede enseñar como se enseña matemáticas o historia. Educar el emprendimiento es desarrollar su propio potencial. Es educarlo de adentro hacia afuera. Es enseñarle a soñar colectivamente para que su emprendimiento ayude a su comunidad. Para Carlos Villa, director del Junior Achievement, el cambio a una pedagogía emprendedora es importante y urgente. Nosotros desde el punto de vista de ser emprendedores lo traducimos como cambiarnos nosotros y ayudar a cambiar a otros trayendo gente que puedan servir de patrones. Yo creo que pensar de que las cosas tienen que cambiar estructuralmente o que alguien tiene que hacer ese cambio es volver a delegar nuestras responsabilidades en terceros. Y eso no es ser emprendedor. En el Perú estamos en una etapa de transición en el que los educadores están replanteando sus métodos de enseñanza y tratando de dejar atrás aquello que podría bloquear la capacidad emprendedora de sus educandos. Realmente desconocía de que había este concepto de pedagogía emprendedora y que fundamentalmente va a radicar en que los profesores asumamos ese reto de ser emprendedores para poder a su vez transmitirlo a los alumnos. Nos ha motivado a un cambio de mentalidad quizás y sobre todo a asumir un compromiso en la formación de nuestros educandos. Creo que, como él mismo dice, no hay un cambio económico sino hay un cambio de pensamiento en los docentes. Algunos colegios ya comenzaron la carrera hacia la educación del futuro. El Colegio San Norberto, por ejemplo, ha insertado desde el año pasado cursos sobre cómo emprender y manejar un negocio con contenidos impartidos en los diferentes cursos. Nos cuestionamos un poco y vimos que el mundo actual, la globalización, no nos está llevando a lo que estábamos trabajando. Teníamos necesidad de algo más. Esta iniciativa es por demás válida. Sin embargo, ser emprendedor no solo es ser empresario. La personalidad emprendedora del niño se consolida a lo largo de la niñez a través de la realización de pequeños sueños o emprendimientos. Durante su conferencia, Dolabella también señaló que la mejor forma de educar a un niño emprendedor es formando una empresa dentro de la familia. Esto es muy importante. La empresa, una empresa familiar, es una fuente inesgotable de educación. Porque a criança, cuando vive, y las crianças, cuando la familia tiene una empresa, las crianças convivem con la empresa, ellas aprenden que ellas tienen que hacer. Y que las cosas solo van a suceder si ellas hicieran. Y que el mundo y todas las acciones dependen de la capacidad de esa persona de transformar al mundo. Leonardo Chirito es empresario. Él es proveedor de productos descartables en Gamarra y como parte de la educación que quiere darle a su hijo, lo involucra en los temas de su empresa. Dice que quiere enseñarle el valor del dinero y que solo fracasan los que dejan de intentar. Él ve que por negocio que tengo, me lo estoy llevando yo a repartir, a hacer cobranzas. Entonces él ve cómo es el negocio, ¿no? No es cosa de pedir y papá le da a mí. No, hijo, eso yo me lo gano. Cada solo, lo gano. Ahora ya sé que hacer mi empresa. Puedo formar mi empresa grande. Empieza desde chiquita y va creciendo más, más, más. Es necesario crear niños emprendedores porque los prepara mejor para enfrentar el mundo real, pero también porque emprendedores es lo que más necesita el mundo. ¡Gracias!